Vamos a tomar una posición cómoda, esta posición de meditación preferida. Vamos a tratar de cerrar los ojos muy suavemente, repasar nuestra postura y acomodarla. Una postura digna, con la espalda recta, los hombros ligeramente desplegados. Descansando las piernas y los pies y también las manos y los brazos, con los ojos cerrados. Y vamos a comenzar llevando la atención, llevando la conciencia al cuerpo. No importa los estímulos que aparezcan, vamos a enfocar nuestra atención en el cuerpo. Vamos a ir repasando cada punto de apoyo. Y observando las sensaciones que se generen en cada uno de estos puntos de apoyo. Tomando conciencia de ellos. Tomando conciencia de esas sensaciones. Y ahora les invito a que enfoquemos nuestra atención en la región del pecho. Si queremos podemos llevar una mano, las palmas de las manos, a esa región, apoyándola muy suavemente. Y percibiendo la combinación entre la respiración, el corazón y la palma de mi mano. Tratando de centrar mi atención en ese conjunto, guiándome por la respiración. Si viendo cómo con cada respiración se mueve el tórax y la plórax y la plórax. Y ahora les invito a que tratemos de recordar. Recordar, de evocar en la memoria, alguna situación importante que nos haya tocado emocionalmente para bien o para mal. No la más difícil de nuestra vida, sino alguna que haya ocurrido por ahí en este último año o en estos últimos meses. Y que la traigamos al primer plano de la conciencia. En una pantalla como si estuviéramos en un cine. Si no aparece ningún, está bien. Mantengámonos en la respiración, si es así hasta que aparezca. Y tratemos de recordar y de vivenciar esa situación, viendo la situación, los actores estaban en esa situación y a nosotros mismos. Una vez que ya la tengo vivenciada, ya la traje, la estoy evocando. Quiero que sin funcionarse a ella puedan percibir las emociones que pudieron dentro de ustedes en esa circunstancia. ¿Cuál fue la emoción más importante que se generó dentro de nosotros? ¿Cuál fue la emoción dominante? ¿La percibo claramente? ¿La percibo claramente? ¿Le puedo poner un nombre? ¿En qué parte de mi cuerpo sentí esa emoción? Ante esa emoción, ¿cuál fue mi patrón de comportamiento? ¿Cuál fue mi patrón de respuesta? ¿Qué hice ante esa emoción? Trato de evocar y vivenciar el patrón de respuesta que tuve. Sin fusionarme, simplemente observando como si fuera una escena teatral. Sintiendo, etiquetando, pero sin quedarme atrapado en la emoción. ¿También tuve algún patrón de comunicación en ese momento? ¿Cuál fue? ¿Cómo me comuniqué en ese instante ante esa situación? ¿Cómo me comporté? Y tratar simplemente de observar relacionando lo que sentí en mi interior, ¿dónde lo sentí? ¿Qué respuesta motivó eso, tanto en comportamiento como en comunicación? ¿Qué lenguaje utilicé? Verbal y no verbal. Puedo percibir esta escena, este evento, esta situación, y percibir si me equivoqué, si tuve un comportamiento que después yo sentí que era adecuado o en ese momento, si tuve una comunicación que me pareció adecuada o simplemente ante estas circunstancias, creo que me comporté inadecuadamente, me comporté no de acuerdo a lo que la situación ameritaba, me comuniqué inadecuadamente. ¿Qué ocurre? Si siento alguna emoción afectiva o algunas emociones afectivas que están en relación con esta situación que estamos evocando, y también hoy, también hoy, me brindo autocompasión, ya estoy tomando conciencia de la situación. Si me generó sufrimiento, sé que el sufrimiento es parte de la vida, que de alguna manera está también para que aprendamos. Sé que todo el mundo sufre y que a través de la humanidad compartida, todos estamos unidos y apoyados para poder transitar el sufrimiento. Y también sé que esto es para que pueda aprender. Entonces, en vez de criticarme, voy a darme cariño, amabilidad. Voy a brindarme amor, porque soy un ser que estoy aprendiendo a mi debido tiempo y que pongo todo lo que puedo de mis recursos para aprender. Y ahora di un paso, que es el poder tomar conciencia de esta situación y de cómo me manejé. Eso ayuda a mi propia evolución y autoconocimiento. Me doy unos instantes para brindarme amor a mí mismo, compasión, cariño, afecto. También para brindarme frases o palabras que yo sienta que necesito, palabras amorosas, palabras de afecto. Gracias. 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 Y ahora, para ir cerrando este ejercicio de autoconciencia y autocompasión, vamos a ir soltando la situación que buscamos, permitiendo que se vaya, que se difumine en el plano de la conciencia, que se adeje, y nosotros volvemos a tomar conciencia de nuestro cuerpo en el momento actual. Nos damos las gracias por hacer este ejercicio que nos ayuda a mejorar nuestro autoconocimiento. Y lentamente vamos volviendo al presente, moviendo el cuerpo gentilmente, tomando algunas respiraciones lentas y profundas, estirándonos. Y cuando así lo consideremos, abriendo los ojos.